hola amigos un saludo cordial de tu entrenador marcelo bueno el consejo de hoy para ayudarte a reducir la cintura es el horario de las comidas el horario de las comidas más importante que la comida misma como hablamos anteriormente no es bueno matarte de hambre porque quieras bajar de peso lo que vas a hacer es primero principal vas a perder masa muscular y agua nada más la otra es que te matas de hambre entonces la próxima vez que vayas a sentarte a comer en vez de comer vas a devorar entonces se tiene esa temporada puede que comas más de lo normal por supuesto vas a comer más de lo normal entonces la idea es que comas 5 comidas al día cada dos o tres horas deberías comer algo para mantener todos los nutrientes en el cuerpo que el cuerpo necesita para seguir funcionando por ejemplo nos levantamos a la mañana el desayuno es indispensable es mandatorio no nos podemos saltear el desayuno porque porque es una de las comidas más importantes del día el día es súper largo y necesitamos nutrientes como dije antes si no le proveemos los nutrientes al cuerpo que necesita como vamos a pretender de que el cuerpo va a funcionar normalmente entonces por ejemplo a la mañana me levanto lo primero que hago es me bueno no voy a decir todo lo que hago como que bañarme lavarme la cara lavarme los dientes obviamente todas esas cosas todo el mundo lo hace lo que voy es es que me prepara el desayuno un cafecito el desayuno mío puede ser mi favorito es avena con leche baja en calorías puede ser cereales con leche baja en calorías le echo un poco de fruta arándanos frutillas bananas lo que tenga en mi casa en ese momento o también unos unos huevos revueltos con vegetales ok entonces ahí ya arranco el día bien ese ese desayuno me va a durar por más o menos dos o tres horas a media mañana una merienda una merienda si estás en un programa para bajar de peso frutas y verduras todo lo que quieras frutas y verduras puedes comer todo lo que quieras y me van a decir algunos sí pero la fruta tiene azúcar ahí es otro tema que lo vamos a hablar otro otro día porque es un poco más largo hay dos tipos de azúcares el simple y el complejo el simple es el que tenemos que alejarnos porque es la la el azúcar refinada el azúcar de mesa el jarabe de arce la miel todo eso es azúcar refinada ese azúcar tenemos que alejar pero el azúcar que viene en la fruta ese azúcar es el complejo ese azúcar nos va a ayudar a nosotros a tener más fuerza cuando nosotros comemos el cuerpo transforma la comida en glucosa que es el azúcar que va en los músculos y cuando empezamos a hacer ejercicio o el cuerpo empieza a funcionar toma ese azúcar para para la energía entonces a media mañana una media mañana merienda puede ser simplemente las siete de la mañana puede ser que a las diez ya tenga la media mañana merienda no me la salteo entonces frutas y verduras o por qué no un yogur griego hoy día es muy práctico un yogur griego casi todas las los supermercados tienen y el yogur griego lo que tiene es que es alto contenido en proteína lo que hace la proteína me va a mantener tiempo por me va a mantener lleno por más tiempo entonces ahí después de ahí ya tiro hasta hasta el almuerzo al almuerzo como dije antes el día todavía es largo en el almuerzo todavía yo puedo comer carbohidratos los carbohidratos es es el combustible preferido del cuerpo el cuerpo necesita energía todo el tiempo para funcionar verdad el carbohidrato es el combustible preferido entonces al 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 lunch mejor dicho el almuerzo el almuerzo el almuerzo todavía puedo comer pasta arroz porque no un pecto una pequeña tajadita de pan todo eso es carbohidratos pero yo sé que durante el día lo voy a quemar a eso porque porque necesito energía como dije en otros vídeos la comida es energía cuando más energía tengo más que voy a calorías voy a quemar entonces ahí ya llegué hasta el lunch hasta el almuerzo después del almuerzo ya viene otra media 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 tarde media tarde merienda que puedo repetir lo mismo que fue a la media mañana frutas y verduras todo lo que quieras pero a mí me gusta el yogur griego entonces yo lo que voy a hacer me voy a comer otro yogur griego también es muy práctico vienen unas zanahorias pequeñitas así que le dicen zanahorias bebé o palitos de api eso lo puedes cortar lo pones en la bolsita de sándwich y ahí te lo cargas a la oficina o a donde sea y vas comiendo ese tipo de vegetales las zanahorias las zanahorias son muy buenas las zanahorias vienen así chiquititas se llaman bebé y la zanahoria también es muy bueno para la vista o alguna vez viste un conejo con anteojos ese es un chiste malo muy viejo pero bueno para amenar un poco el vídeo entonces dijimos a la media tarde merienda puedo repetir la misma medida merienda que me comí al a la media mañana entonces ya vamos tirando ahí todo el día pero con nutrientes tenemos energía seguimos quemando calorías y vamos al gimnasio vamos a tonificar la masa muscular pero si no comemos de dónde vamos a sacar la energía verdad ok entonces de ahí ya vamos tirando a la cena ya para las 7 8 de la noche ya vamos a tener hambre otra vez entonces yo sé que en algunos países de sudamérica comemos un poco tarde y en algunos por ejemplo en españa también se come tarde a veces comemos 9 10 de la noche y ya las 11 nos vamos a dormir con el estómago súper pesado ni siquiera hicimos la digestión todavía ok yo vivía así también muchos muchos años atrás cuando viví en argentina y en eeuu me acostumbré a comer la cena temprano entre 8 y no 8 8 y media de la noche y no trato de pasarme porque porque si bien voy a dormir a las 10 10 y media o 11 de la noche ya hice la digestión el cuerpo proceso todo lo que tenía que procesar y voy a dormir como un bebé sin el estómago tan pesado verdad ya después de las 4 de la tarde deberíamos debemos minimizar el consumo de carbohidratos porque porque como dije antes ya después nos vamos a ir a dormir no sé si no necesitamos tanta energía entonces ya empezamos a minimizar el consumo de carbohidratos después de las 4 de la tarde me cortan los carbohidratos y nos concentramos más en la proteína proteína es todo lo que viene por ejemplo el pescado es la proteína más magra que yo consumo después de ahí ya vienen las aves que puede ser pollo o pavo pero sin piel y por último las carnes rojas porque la carne roja viene la grasa y esa grasa es tan sabrosa que es bastante tentadora verdad pero tiene el contenido de grasa puede ser alto y ahí ya la embarramos entonces a la noche si estoy en un programa de bajar de peso y quiero reducir mi cintura que es lo que voy a consumir ensaladas ensaladas para mí es lo que me va a hacer a ayudarme a bajar de peso pero todavía todavía me va a mantener la masa muscular porque porque esa ensalada le voy a agregar proteína hay muchísimos tipos de ensaladas que puedes hacer la base como siempre lechuga y tomate que es casi pura agua entonces a esa ensalada le echamos proteína como dije antes proteínas si te gusta el pescado le echas pescado aves que puede ser pollo la pechuga de pollo o carnes pero la carne al último tiene que ser bien magra que no tenga grasa y entonces también muchas todas las legumbres las legumbres tienen proteína también por ejemplo si te gustan los frijoles o poroto como le dicen en otros países también puede agregarle una la ensalada por otros entonces como dijimos antes para repasar el tiempo de comer es más importante que la comida misma para que no pases hambre tu cuerpo tenga todos los nutrientes que necesite y así seguir quemando calorías durante ti durante todo el día el cuerpo funciona pero funciona por medio de nutrientes si no le echamos nutrientes no vamos a calorías no vamos a tonificar la masa muscular si nos matamos de hambre lo único que vamos a perder es agua y masa muscular porque porque el músculo si no tiene los nutrientes necesarios para seguir funcionando lo que va a hacer es se va a comer solo va a ser algo que se dice en canibalismo me entendés que se va a comer solo entonces es tan difícil construir masa muscular que lo que no queremos perder es masa muscular entonces que debemos hacer es comer como te dice el entrenador marcelo comer cada dos o tres horas algo y todo va a salir bien de esa forma vas a seguir vas a tener todos los nutrientes que el cuerpo necesita y también vas a bajar de peso de una forma natural vas a bajar de peso pero todavía manteniendo la masa muscular no como esos programas que te muestran ahí que baje de peso súper rápido si lo que te hacen es matarte de hambre lo único que hace es perder masa muscular y agua claro cuando te pesas en la balanza con la báscula voy a decir wow estoy perdiendo peso que buen programa programa de acá lo único que están sacando es la plata me entendés después de que terminas ese programa como no hiciste nada para quemar la grasa vas a engordar más o sea que seguir los consejos que yo te digo comer cinco comidas al día cada dos o tres horas algo y si por ahí tenés un fin de semana que decís bueno me voy a acostar tarde salir y al cine lo que sea son las 11 de la noche claro vas a tener hambre otra vez que lo que hago y bueno me repito la misma merienda que tenía a la media mañana o la media de la tarde que puede ser frutas y verduras todo lo que quieras pero como a mí me gusta el yogur griego tiene alto contenido de proteína me va a mantener lleno por más tiempo que hago me como otro yogur griego bueno mi gente espero que esta información les haya sido útil y si saben de algo que tiene un programa de perder de peso y no sabe qué comer o a qué horas por favor compartan este vídeo ok desde ya gracias por mirarlo me dan un like ahí abajo y donde aparece el pulgar hacia arriba para dejarme saber que les ha gustado y así poder seguir haciendo más tips para ustedes se me suscriben porque porque de esa forma es muy fácil cada vez que hago un vídeo y te mando un consejo que llega directamente a tu casilla de correo ok y por supuesto como dije antes lo comparten porque así ustedes también pueden convertirse en un promotor de la vida saludable bueno mi gente nos vemos en la próxima se cuidan chao chao